El viento parece soplar a favor de Donald Trump. Por más que la Casa Blanca y el presidente Joe Biden han tratado de dejar atrás su preocupante desempeño en el debate presidencial, las preguntas no han cesado. La capacidad mental de Joe Biden fue el único tema de la conferencia de hoy en la Casa Blanca. Exacerbado por el congresista demócrata Lloyd Doggett, quien le pidió a Biden que se retire. De su lado, el exsecretario de Vivienda, Julian Castro, quien afirmó que hay opciones más fuertes que Biden entre los demócratas, incluyendo a Kamala Harris. Nosotros no podemos enfocarnos en un caso avislado o en dos casos avislados. La verdad es que el presidente Biden tiene el apoyo del Partido Demócrata, tiene el apoyo del DNC. Joe Biden va a ser el nominado demócrata para esta elección. Los estadounidenses empiezan a dudarlo. Hay tres encuestas en las últimas 24 horas que no le dan buenas noticias a Biden, apuntó el periodista político de la NBC Steve Kornacki. Del otro lado, además de los números, el equipo Trump está celebrando hoy que el juez Juan Merchan de Nueva York accedió a postergar hasta septiembre, después de la Convención Republicana, la sentencia en el caso por falsificación de documentos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Trump está pidiendo que anulen el caso, amparándose en la decisión de la Corte Suprema que le dio inmunidad en los actos oficiales. Este abogado duda que el argumento proceda. Cuando llegaron a un acuerdo con Stormy Daniels, él no era presidente todavía. Cuando le pagaron el dinero a Stormy Daniels para quedarse callada, él no era presidente todavía. Malouf también duda que la decisión de la Corte frene los casos de Georgia y el de la Florida de los documentos clasificados. Pero está seguro de que a punta de apelaciones y alegatos, el equipo del expresidente Trump los podrá enredar y dilatar. En cuanto al caso de aquí, de Washington, en el que Donald Trump era acusado de haber promovido y liderado los esfuerzos para cambiar el resultado de las elecciones, culminando con la violencia del 6 de enero, los analistas dicen que ahora es el caso más débil. Antes era el más fuerte y ahora incluso dudan de que vaya a proceder. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.